Salmos 93, Psalms 93 Jehová reina, se vistió de magnificencia Jehová se vistió, se siñó de poder Al firmó también el mundo y no se moverá The Lord, he is clothed with majesty And the Lord is clothed with strength Wherewith he hath girded himself The world also is established That it cannot be moved Firme es tu trono Desde entonces Tú eres eternamente Thy throne is established of old Thou art from everlasting Alzaron los ríos, oh Jehová Los ríos alzaron su sonido Alzaron los ríos sus ondas The floods have lifted up, oh Lord The floods have lifted up their voice The floods lift up their waves Jehová en las alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas Más que las recias ondas del mar The Lord on high is mightier Than the noise of many waters Yeah, than the mighty waves of the sea Tus testimonios son muy firmes La santidad conviene a tu casa Oh Jehová Por los siglos y para siempre Thy testimonios are very sure Holiness becometh thine house Oh Lord, forever Thank you brothers and sisters Gracias hermanos y hermanas Que la presencia de Dios lo sienta en todo el día En el nombre de Jesús I hope you feel the presence of the Lord In the name of Jesus In the spirit of the Holy Spirit of God Adios, bye